En plaza, ven a conocer los recámenes, nuevo sea táraco, porque no abres. En el 94.496.5 Yo voy a estar con vosotros una semana más de la mano de Coca-Cola. Del 49, sábado por la mañana. Amigos, tenéis que recibir una experiencia muy, pero que muy top. Gracias a Coca-Cola, Fan Store, podéis disfrutar de planes tan locos como, por ejemplo, que Tequendo te regale sus pequeñas gafas. O que Lucía Fernández te regale su libro favorito. O incluso llegar a cantar con la Yaoli, los youtubers preferidos. Están ahí esperando por esas experiencias en Coca-Cola. Bueno, 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 bueno. Somos el Aurífico, por antes de Canarias. Felicia, aquí, en serio, va a entregar el número del sorteo. Ganador o ganadora. Está detrás de una de las líneas. Que tenemos aquí en el 94.1 Coca-Cola. Recuerda que tú coges tu móvil y dice que tienes 6.5 de ocho polvo. ¿Quién creo que aún manda mensajes al cubre? Bueno, pues, pon un SBS con el texto PREMIO. PREMIO. Te lo mandas al 23.040. PREMIO al 23.040. ¿Cuántas super salgitas te gastas? Un eurito con 23.0. Si le vaya a incluir dos de final el mensaje, un euro con 23 céntimos. Yo abro una línea y si estás detrás, te has llevado un busco. Si quieres estar detrás, te llevas el tercero de la mañana. Estamos bloqueados ahora. ¿Qué es el 30 pronto? Vaya, vaya, vaya. PREMIO al 23.040. PREMIO al 23.040. Abra la línea número... ¡Línea número 3! ¡Bien! PREMIO al 23.040. ¡Eres Tamara Cabrera Frida! ¡En Almería, en Almería, sí! ¡Gracias! ¡Buena, buena, vale! ¡Gracias! Gracias por escucharnos, 40 de 41 Coca-Cola. ¿Cuántos mensajes nos mandan a dos, Tamara? Tres. Tres. Bueno, pues te has gastado un poquito, cuesta tres euros. Y es lo que te ha costado tener un iPhone X, de un Duals y un iPhone XR que te mandaremos. ¡Hasta Adra, en Almería, de acuerdo! ¡Gracias! Un beso en Almería, de Amara, cabrera. Y es sabroso al público de la vida del estudio. ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Como decirte lo! ¡Date mucha prisa! Último iPhone XR, lo vamos a dar justo después del número uno. El 41, envía premio al 23040. Coste del mensaje 1.23. Mientras lo mandan Mientras lo mandan ¿Qué es un iPhone X?